El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles de la primera semana de Adviento. Salmo 22. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praeras me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, aunque camine por cañas oscuras, nada temo que tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. Tú mismo me preparas la mesa, despecha a mis adversarios, me unge la cabeza con perfume y llenas mis copas a los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida.